En la primera expoferia Benito Juárez 2023, nos encontramos con un cuadro, con unas fotos que muchos no sabemos quiénes son. Así es que está con nosotros el señor Celestino Hernández y nos va a describir cada uno de ellos, cada una de esas personalidades de Benito Juárez que hasta hoy pues lo seguimos recordando por toda esa labor, por toda esa inquietud, ese futuro que estaban previendo para nuestras nuevas generaciones que hoy lo estamos disfrutando. A ver, tío Celestino, entonces empezamos. Bueno, acá en este extremo tenemos al señor Eleodoro Santiago. Muy bien. Enseguida tenemos al señor Mateo Hernández Méndez. Luego tenemos al señor Guillermo Hernández Contreras. Está el señor Constantino Hernández. Este señor muy característico, aquí tiene su arredecita, donde siempre llevaba, no le faltaba su taco. Así era su manera de vivir. Aquí tenemos al arquitecto Martín de Reyes Camino, en aquellos años que estaba gozando de juventud. Perfecto, Mecinas Contreras. Tenemos al señor Jorge García, también que formó parte de ese equipo. Y aquí, donde apenas se conoce la mitad del cuerpo, al difunto profesor Fidel Quero. Esta foto data por allí de 1965, más o menos. Este equipo que participaron, desde luego, juntamente con los demás ciudadanos, pero ellos fueron los que encabezaron los diferentes proyectos que se llevaron a cabo en la comunidad. Entonces, viven en nuestra memoria, viven en el recuerdo de nosotros. Aquí está. Ojalá que algún día la podamos hacer más grande. Y que vengan sus hijos y todos a conocer, porque muchos ya no los conocemos, pero son ellos, ahí están. Gracias, Dios Celestino. Así es que, pues son las personas, son las a las que les debemos, parte de ellos las que les debemos, estos momentos que nosotros estamos disfrutando. Sin ellos, a lo mejor nuestro pueblo no hubiese crecido tan rápido o no hubiese tenido las características que hoy tiene. Así es que con esto cerramos. ¡Corte y fuera!